Saludos amigos y amigas, sean bienvenidos a mi canal de YouTube. Gracias por estar aquí una vez más y ver mis videos. Un cordial saludo a mis seguidores, que sé que aquí en este nicho informático encontrarán lo que andan buscando. Este nicho informático relacionado con el mundo del open source, software libre, gratis, suenan igual, pero no son los mismos. Hay diferencias de licencias, algunas más permisivas que otras, y al contrario, unas más estrictas. Lo que sí esto no debe representar fanatismo entre las masas, ya que si usamos software privativo, por ejemplo, software de licencias de pago, que no te permiten ver ese oscuro código, que solo es distribuido de forma que si te atreves a descompilarlo, destriparlo, auditarlo, puedes ver este código ya precompilado, y estarías infringiendo leyes de derecho de autor. En fin, ¿qué sentido tiene? Lo que quiero decir es que no deben de haber personas que entre comillas se llaman a sí mismos evangelizadores de software libre, que te quieran quemar en la hoguera, dizque porque usas Windows, por ejemplo. Y por esta única razón estás fuera de, entre comillas, la etiqueta y protocolo que rigen a estos fanáticos ignorantes que se dejan manejar del sistema. Yo pienso desde otro punto de partida, digo partida en vez de vista, por la siguiente razón. Toda persona que se interesa por la tecnología de la información, cuando se inicia, lo primero que éste ve en su computador, o computador que encuentre para así introducirse, es una ventana. Windows Windows no sé qué, dependiendo del año, siglo o generación. Y éste inicia su partida, siguiendo al conejo a través de la ventana, como Alicia, cruzando hacia el país de las maravillas, donde a lo largo del tiempo, aprenderá cosas nuevas, de nuestra realidad. Ha entrado a la Matrix, Alicia encontrará al sombrerero loco, y éste le presentará que hay alternativas que debe despertar del sueño en que se encuentra, y tratar de romper con él definitivamente, saliendo de la Matrix, como algo parecido a Darth Vader, haciéndote una invitación hacia el lado oscuro, y te librarás del control del software privativo, y conoces el software libre, open source, gratis, etc. Pero esto no significa que el camino ya ha terminado, que el camino hacia la iluminación ha terminado. Entonces, hay quienes se quedan estancados, sabiendo la verdad, que hay un más allá. Pero estos llamados evangelistas, son estas personas ignorantes, que son como los caballos de carga, que les tapan los ojos con cartones, en ambos lados laterales de sus cabezas, para que sólo miren hacia adelante, y no se den cuenta que hay a su alrededor, o que han dejado atrás, siendo este pasado, lo que los llevó, donde están parados. Las máquinas se han creado, para que sean controladas, no para que éstas te controlen a ti. Como informático, debes de estar más, claro. Como informático, se debe de tener esto claro, que la forma de controlar, estas máquinas, es a través de un sistema operativo. No importa cuál, sistema operativo sea. Si no te quieres quedar estancado, y convertirte en un simple fanático, que sólo se centra, por ejemplo, Linus, y afirma constantemente, que sólo éste usará, solamente Linus usaré, GNU usaré, y ya. y te cierras, y te convierten en uno de esos más, un ciego ignorante. ¿Cómo te sales de esta laguna mental? Todo informático, que desee llamarse a sí mismo administrador de sistema, debe primero pasar por un desarrollo, debe nutrirse intelectualmente, buscando información, buscando la forma de certificar sus conocimientos, y debe de tener claro, que hay que manejar, todo sistema operativo creado, y tener una experiencia con éste, y por lo menos, masterizar éste. En pocas palabras, manejarlo, de cabo a rabo. Para así, cuando te encuentres en la situación, de que llegues al sitio de trabajo tal, el evento tal, y te encuentres con la máquina tal, arquitectura tal, que sólo usa el sistema operativo tal, desconocido para la mayoría, ya tú estarás preparado, para hacerlo añicos, y no dejarte controlar. Bueno amigos, no me hagan caso, cada quien, sabe lo que es bueno, y lo que es malo, solamente sean ustedes mismos, y piensen libremente, y lleguen a sus propias conclusiones, haciendo uso del poder de la voluntad, despierten, y sean conscientes, de quienes tratan de imponerles, sistemas operativos, a las malas, que solamente usen tal sistema operativo, eso no es cierto, ustedes pueden usar, lo que les venga en gana. Mi nombre es Carlos Jiménez, Javashin, hasta la vista baby, gracias totales.